Dialéctica, información, noticias, educación y análisis. Dirección, edición y presentación Elvis Orellana Espinosa. Encuéntrenos en Facebook y Youtube. Amigos y amigas de Radio Centro Gualaseo y de su revista Dialéctica, estamos ya acá con un instructor del Grupo Gnóstico, estamos con el instructor del Grupo Gnóstico, Nicolás Casignia, que vamos a mantener una entrevista sobre este tema profundo, espiritual, cultural y si se puede decir científico, este mundo de lo que es la Gnostis. Un aspecto de pronto no muy hablado, no muy conversado, a nivel público. Sin embargo, yo creo que acá estamos en esta revista justamente para, siempre invitamos a diversas personas con diferentes concepciones de la vida, de la cultura, del arte, de la ciencia, de la política, etc. Y hoy tenemos al señor Nicolás Casignia, instructor del Grupo Gnóstico del Cantón Gualaseo. Bienvenido, Nicolás, un gusto para mí es que usted esté acá, de poder tener esta conversación, esta entrevista con usted. Bienvenido y quisiera un poco que se presente, que nos cuente un poco usted cómo se involucró en el mundo gnóstico y qué actividades un poco han venido desarrollando. Bienvenido. Muchas gracias, señor Elvis. Primero que todo, dar un agradecimiento aquí al personal de Radio Centro Gualaseo. De la misma manera, a todos los amigos radio oyentes que nos escuchan este día. Bueno, de acuerdo a la pregunta que usted me realiza, nosotros somos una institución a nivel internacional. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, viene del griego, conocimiento. Entonces, los griegos son bastante conocidos por ser grandes filósofos y sucede que ellos tenían una máxima, siempre que iban a dar sus clases, sus conferencias en las cuales decía, hombre, conocete a ti mismo, homo nocete ipsum. Entonces, ese conocimiento que nosotros damos aquí en la institución gnóstica, más que externo, es interno y es lo que vamos a topar a continuación. Bueno, perfecto. Digamos, ese es el tema, digamos, inicial como un aspecto introductorio, el tema de la Gnosis como autoconocimiento. Ahora, yo quisiera que nos cuente a los radioescuchas, cómo surge este movimiento gnóstico, esta institución, digamos, de ustedes, y no sé, en el mundo, en América Latina, después acá en el Ecuador, y por supuesto ya en nuestra provincia y en nuestro cantón. Bueno, la Gnosis es muy antigua, ¿sí? Estuvo presente en todas las culturas de aquí de América, de Europa, África, Asia. Ahora sí, como institución, se formó aquí, en el continente sudamericano, fue fundada por el doctor filósofo Samael Aumeor. Esto ocurrió en el año 1950, en donde se le dio ya forma a esta institución, en donde comenzó un avance a nivel internacional. Aquí en el país, aquí en Ecuador, también tiene una historia larga, más o menos como institución justamente empezó en esa época, ya más consolidada en el año 1997. Y de ahí, pues, hay personas, instructores, que se dedican correspondientemente a abrir estos centros o sedes de conferencias, talleres, a lo largo del país. La sede internacional de la Gnosis se encuentra en la República de Venezuela. Y aquí en el país tenemos nuestra sede en la ciudad de Ibarra, y pues, varias subsedes en todo el país. Aquí en Gualaseo, específicamente, está más o menos desde el año 2008, sí, ya tiene unos 11 años acá en la ciudad. En Gualaseo está desde el año 2008. Exacto, en 2008 es donde se inauguró la sede. Y, pues, desde este tiempo acá, ha estado compartiendo diferentes cursos, talleres, conferencias sobre psicología, para pares, juventudes, etcétera. Entonces, justamente el objetivo de la cultura gnóstica es que toda la gente vaya conociendo la metodología que nosotros usamos para el conocimiento y el autoconocimiento. Ya, de alguna forma, no sé si un poco nos informa un poquito más datos biográficos del fundador, digamos, Samael Aumeor. No sé si hablamos un poquito sobre él, a qué se dedicaba, su biografía, su historia de vida. Ya, Samael Aumeor nació en Colombia en el año 1917. Él, pues, comenta uno de los tantos libros que escribió, que en su niñez tuvo bastantes inquietudes, sobre todo artísticas, espirituales y científicas. El hecho de que él tuvo esas inquietudes es porque no se conformaba con lo que a nosotros nos dicen, esto es así y así tiene que ser, ¿sí? Si no, él se dedicó a investigar, él se dedicó, pues, a ver si realmente todo lo que hemos aprendido es cierto. Entonces, ahí viene donde él comienza a vivenciar con ciertas prácticas que varias de las cosas, mire, Elvis, yo les noto aquí, creo que un 90% de historia que a nosotros nos ha enseñado es falso o está equivocado, ¿sí? Entonces, por esa razón… ¿Que nos ha enseñado en dónde? ¿En las escuelas, en los colegios? Exacto, escuela, colegio, universidad. Inclusive, por costumbre, ¿sí? Está muy equivocado. Entonces, él comenzó justamente a investigar, él estuvo en las escuelas rusa cruces, teosofistas, y pero llegó un momento en donde él se hizo orador, más o menos fue a los 17 años, un muchacho de 17 años comenzó a dar conferencias en la sociedad teosófica y de ahí en adelante, pues, él comenzó ya a nivel internacional a salir, ¿sí? Para enseñar lo que él había aprendido por sí mismo, ¿sí? Fue así que en el año 1950, ya fundó la institución que se conocía como el Movimiento Gnóstico y de ahí él comenzó también a formar a otras personas para que ellos también vayan por diferentes partes del mundo para entregar esta metodología bastante grandiosa. Perfecto, digamos, eso es un poco la historia de vida o como se llama la biografía. Bio, vida y grafía es como que la historia, la historia de vida de este gran maestro espiritual, cultural, Samael, aún mejor, medio difícil de pronunciarlo. Pero ayer, un poco antes de la entrevista, estaba revisando algunos datos y decía que es como un seudónimo, él tenía otro nombre, ¿no? Exacto, sí. Él realmente, o sea, los papás le llamaron Víctor Gómez, fue su nombre en el registro civil, más sin embargo, Samael Aumbeor es el nombre, como se dice, llamémosle seudónimo, si en algún momento podíamos indicar en algún tema por qué se puso ese nombre luego, ¿sí? Más sin embargo, es el nombre ya que se le conoce mundialmente, Samael Aumbeor. Perfecto, perfecto, estimado Nicolás, vamos ahora ya a introducirnos un poquito más, conociendo este contexto, digamos, esta breve historia, y además teniendo conocimiento que en Gualaseo el movimiento gnóstico ya está casi 11 años, como lo menciona. Vamos ahora con la primera pregunta de partida muy sencilla, ¿qué es la Gnosis? Bueno, Elvis, mire, haciendo alusión un poco también a las noticias que usted daba al principio, nosotros podemos siempre escuchar que la mayoría de noticias a nivel nacional mundial no son tan bonitas, ¿no? Usted ve, corrupción, muertes, violaciones y así, ¿sí? Entonces, mucha gente se pregunta el por qué, por qué la humanidad tiene que sufrir por eso, por qué aparece, es cierto, que todos queremos vivir con felicidad, pero aún así no la encontramos. Entonces, Gnosis significa conocimiento, y pues hay una frase, una máxima que dice Samael Aumbeor, que trágica es la existencia de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su vida. Es lo que dijo él. ¿Y cómo conoces ese motivo de su vida? Exacto, es difícil porque nosotros de pronto pensamos, bueno, mi motivo es trabajar, casarme, de pronto tener un estudio, una preparación, etcétera, que es importante, ¿no? Más sin embargo, es lo que nos dijeron a nosotros en la escuela, tienes que prepararte, tienes que estudiar. Pero si nos acordamos cuando salimos del colegio, muchas veces nosotros pensamos, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Qué estudio? Entonces, significa que no encontramos realmente nuestra vocación en esas aulas. Más sin embargo, para eso existe la Gnosis, ¿sí? Nosotros en la Gnosis definimos dos tipos de conocimiento. Al un conocimiento podríamos llamarle conocimiento, le llamamos conocimiento superficial, y al otro conocimiento interior, ¿sí? El conocimiento superficial viene a ser todo lo que nosotros aprendemos con los cinco sentidos. Y, pues, nos dicen que así es y así tiene que ser, ¿sí? Por ejemplo, todos nosotros sabemos que existe París, la capital de Francia. ¿De Francia? ¿Ya? Ahora, yo podría preguntarle, Elvis, ¿usted ha ido a París alguna vez? No. Pues yo no he ido tampoco, ¿no? Más sin embargo, entonces, yo lo tengo como teoría. O sea, sé que existe París porque me han dicho, porque he visto videos, porque he visto esta famosa Torre Eiffel, ¿sí? Más sin embargo, no puedo decir 100% que existe porque nunca ha ido. Nunca he experimentado, nunca he estado allá. Exacto, nunca estuve ahí. Ya, solo a través de cuentos, como se dice. Exacto. Sí, entonces, eso lo llamamos nosotros conocimiento superficial. Lo que nosotros no hemos podido vivenciar por nosotros mismos. Entonces, vamos ahora al estudio. De pronto, 2 más 2, que son 4, eso sí hemos podido vivenciar. Pongo dos cosas aquí, lo sumo y salen 4, ¿sí? Entonces, la mayoría de cosas que nosotros, pues, hemos aprendido realmente es superficial. No la hemos comprobado, ¿sí? Pero, para comprobar existe algo que se conoce como conocimiento interior, que es lo que maneja la Gnosis. Entonces, ¿por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente tiene muchos problemas? ¿Por qué hay tantas situaciones a nivel mundial, a nivel de la sociedad? Es justamente porque no aplica el conocimiento interior, sino solamente cree, no investiga. Esa es una falta muy grave de nosotros como humanos. Y ese proceso de investigación, ¿en qué consiste? O sea, porque, digamos, hay investigación en la academia, hay investigación en algunas instituciones, y hay otro tipo de investigaciones, también estudios que hacen encuestas, entrevistas, etc., digamos, aplicando el método científico. ¿Cómo es esa investigación en la Gnosis? Sí, bueno, fíjense que en el conocimiento superficial, lo que más nosotros usamos es el intelecto. ¿Cierto? Aprendemos, leemos, y eso se queda en la memoria. Pero ya el conocimiento interior ya no usa el intelecto como base principal. Los antiguos filósofos griegos decían, para entender ese conocimiento, hay que sentir con la mente y pensar con el corazón. ¿Ya? ¿Sí? Que eso viene a ser como un rompecabezas. ¿Cómo hago eso? ¿Sí? Entonces, lo que ellos aplican para poder, y aquí enseñamos en la Gnosis, para poder aplicar el conocimiento interior, se basa en vivir el momento, en vivir el presente. Es como vivir alguna, por ejemplo, en psicología hay una corriente que dice, vivamos el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, exactamente. O sea, nosotros estamos en la calle, en el trabajo, donde sea que estemos. Con nuestro cuerpo estamos ahí. Más sin embargo, nuestra mente, nuestros sentimientos, muchas veces van al pasado, o van a fantasear al futuro, ¿sí? Nunca estamos en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces, vienen recuerdos. Eso me pasó, esto me hiciste, ¿sí? O de pronto me prohibiste, esto quiero hacer, pero nunca vivimos el ahora, ¿sí? Y ese es el error tan terrible que nosotros tenemos de que nuestra mente nos domine y nosotros no dominemos a la mente. Bueno, digamos, hay corrientes, hay ciertas teorías psicológicas o corrientes que dicen, si estás mucho en el pasado, te genera una cierta depresión, una tristeza profunda. Y si es que estás mucho en el futuro, te genera ansiedad. Así es. O una obsesión por el futuro. Entonces, ¿cómo le ven ustedes eso de ahí? Sí, es que nuestra mente tiene, digamos, una mala costumbre de realizar eso, ¿no? Nunca estará en el presente. Si, por ejemplo, vamos a ver cuántos pensamientos tuvimos hoy, desde que amaneció hasta esta hora, vamos a ver que la mayoría de ellos, nuestra mente nos los puso. Son muy pocos lo que nosotros ponemos. O sea, bueno, por decir yo, al venir acá, tengo que venir a la radio, ¿cierto? ¿Dónde programo? ¿Dónde vengo? Más sin embargo, hay pensamientos que la mente los saca. Recuerdos, fantasías, imágenes, sonidos. O sea, y eso justamente genera problemáticas. Hay una de las famosas enfermedades psicosomáticas, en las cuales se generan justamente por esa sugestión que pone en la mente, ¿sí? Entonces, la cultura gnóstica lo que hace justamente es entregar la metodología con diferentes claves para que nosotros podamos vivir el aquí y el ahora. Y eso es lo que las grandes culturas a nivel mundial, esas culturas ancestrales que también se llamaban culturas serpentinas, entregaban, ¿sí? A todas las personas les decían, vivan el aquí, vivan el ahora, y van a ver cómo pues se evitan tantas preocupaciones. Este conocimiento, digamos, o estas metodologías para vivir este aquí y el ahora, ¿cómo se aplicaría ya en, no sé, de pronto con aspectos de ejercicios? Yo he visto, por ejemplo, ciertas corrientes gnósticas que utilizan la meditación, la respiración, los mantras o frases. ¿Cómo sería ya ese proceso de, este, metodológico para llegar a uno mismo? Sí, existen varias claves, ¿no?, para llegar a eso. Y una muy importante que nosotros entregamos al inicio de cada curso es una que se llama observador observado, u otro nombre se conoce como la auto-observación. Entonces, ¿en qué consiste esa clave y que nosotros podemos aplicar en donde sea que estemos? Vamos a ver la función de un guardia de seguridad. Aquí, por ejemplo, en los bancos. ¿Cuál es la función de un guardia? Ver que pues la gente no haga desorden, ¿sí?, en la fila, que si alguien tiene gorra se saque, que si alguien está con un celular, pues lo guarde. O sea, tiene que mantener el orden. Un cierto orden, claro. Exacto. Entonces, aplicándolo eso a nosotros, según la psicología gnóstica, en nosotros, en cada persona, existen miles de personas que viven. ¿Sí? Eso parece ser un poco raro, ¿no? Nosotros nos miramos al espejo y pues nos vemos, soy uno. Ya. Más sin embargo, existen muchas personas dentro de nosotros. Vamos a llamarlas así como personas. O sea, pero eso, por ejemplo, en la, en la, en la, en la, perdón, que le interrumpa, en la clásica psiquiatría o psicología clínica, digamos, en la clásica, hay diversas corrientes, se podría decir como una persona múltiple. Exacto. Trastorno, trastorno múltiple de personalidad. Exacto. En este caso, por ejemplo, que inclusive ya hay datos que conforman que personas ya no pueden controlar justamente esas personalidades e inconscientemente hacen cosas que nunca lo harían inconscientemente, sino después se acuerdan. Pero todos tenemos eso en un mayor o menor grado. Y nosotros llamamos, pues, yoes, egos, ¿sí? Esos nombres. ¿Qué hacen esas personas? Bueno, una dice, quiero ver televisión. Y pensamos que somos nosotros. Pero esa persona, la entidad dice, quiere ver televisión y nos hace parar, nos hace acostarnos, nos hace sentarnos, coger el control y prender la tele. Otra dice, mejor, quiero comer bien la televisión. Y pues nos hace pararnos de así. Otra persona, cuando estamos en la calle, de pronto alguien nos empuja, nos mira mal. Y dice, bueno, reacciona, no te dejes. ¿Sí? Y reaccionamos. Otra dice, miente. Otra dice, deja para mañana, mejor, hoy descansa. ¿Sí? Entonces, esas personas son las que nos hacen actuar todos los días. Y no somos nosotros. Inconscientemente actúan desde su consciente y el resultado de su actuar es el fracaso como humanidad. Entonces, ¿en qué consiste el aclaro observador o observado? En que yo me divida en dos. ¿Sí? Me imagino. Aquí estamos nosotros, por ejemplo, sentados. Entonces, las personas de este momento, cuando nos escuchan donde estén, imagínense que se separan y se ven donde están. ¿Sí? Yo estoy aquí sentado, entonces me imagino y me veo yo que estoy aquí sentado. Y observo primero mi parte física, mis gestos. ¿Sí? Muchas veces nos estamos comiendo las uñas inconscientemente. ¿Sí? Mi forma de pararme, mi forma de vestir, mi forma de peinarme. Ahora también observo mis pensamientos. Tengo, estoy recordando algo que no me sirve, estoy proyectándome algo que de pronto nunca va a venir. ¿Sí? Algún sentimiento. Algo de odio, de ira, de rencor, celos, lo que sea. Entonces, yo al momento de observar eso, pues inmediatamente les corto su actual. Una persona que está con celos, ¿qué es lo que puede hacer? Yo que sé, tiene celos de la pareja, pues va a reclamarle, se enoja, en casos graves ha habido asesinatos, ¿sí? Por no saber controlar justamente esas situaciones. Entonces, la clave observado-observado consiste en eso. Una clave sencilla, ¿sí? Bueno, me divido, si de pronto yo quería mentir, pues me callo. ¿Sí? Es lo que consiste la clave esta, auto-observación. Perfecto. Entonces, es una de las herramientas. Y de pronto no está relacionado con algunas técnicas, por ejemplo, de relajación, de meditación, o aparte, digamos, que es la base, digamos, si se quiere llamarlo epistemológica, es esto del observador-observato, digamos así. Ahora, por ejemplo, en muchas corrientes espirituales, disculpe que lo hable a nivel personal, pero yo he asistido, por ejemplo, a una escuela de autorealización, a veces en Cuenca, donde practican yoga. Y dicen que uno de los caminos más fuertes del autoconocimiento es justamente la meditación, la respiración, la concentración, etc. ¿Ustedes aplican esas técnicas o no? Sí, así es, Elvis. La meditación es una ciencia maravillosa. Es una ciencia bastante compleja, que como toda ciencia necesita un estudio y una práctica permanente para poder realizarla eficientemente. Bueno, hoy en día, si he escuchado, ¿no? Hay meditación para vivir bien, meditación para la salud, para mejorar relaciones personales, y bueno, más aún así, la meditación en sí no es eso, sino la meditación va mucho más allá. No consiste solo en sentarme y pues traer los ojos y la mente en blanco. Es lo que pasa antes de la meditación. Lo que sucede en la meditación es cuando nosotros nos conectamos con nuestro mundo interior, que creo que pocas personas a nivel mundial lo han logrado, en mi caso personal pues lo estamos practicando para poder lograrlo, en donde nosotros vemos realmente cómo somos interiormente. Nosotros nos vemos del cuerpo, la cabeza y pensamos que somos de eso, más sin embargo, algún momento pues nos toca fallecer, y bueno, ¿en qué queda esto? Sí, la pregunta que se hace tanta gente, ¿y ahora qué pasará? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Realmente qué somos? Nosotros no somos un cuerpo, realmente somos esencia con cuerpo, ¿qué es la esencia? Una constitución de valores. Vamos un poquito a la escuela, recordemos qué valores nomás existen, respeto, amistad, amor, etcétera. ¿Sí? Nosotros somos el conjunto de eso, pero también somos el conjunto de antivalores, que también lo que mencionamos aquí, ira, orgullo, pereza también, etcétera. Entonces, nosotros somos eso, ¿sí? Es lo que queda después de que fallecemos, valores, ¿sí? Entonces, al momento de la meditación, lo que hace justamente esa esencia es salirse de esta parte material, ¿a dónde? A algo que se conoce como dimensiones superiores, ¿sí? Que existen, que en muchos nombres se le dan mundos paralelos, la cuarta, quinta dimensión, ¿sí? Que nuestros cinco sentidos no los pueden captar, sin embargo, otros sentidos que tenemos dormidos sí los pueden, si se activan. Entonces, allá va la esencia, y allá realmente conoce el por qué, el origen, justamente el motivo de nuestra existencia, lo que indicábamos al principio. En estos temas, ya vamos al tema un poco más profundo, ¿no? Estos temas de la muerte, la muerte física, hay corrientes hinduistas que hablan inclusive de la misma reencarnación, el mismo catolicismo habla de la resurrección, incluso muchos psiquiatras, que yo un poco he intentado profundizar en los temas de la muerte, del cuerpo físico, están hablando de que se va a un plano astral, inclusive hay investigaciones de que cuando se mueve, o cuando una persona está en una operación o en un accidente, a veces han salido de su cuerpo y después han retornado. ¿Cómo está relacionado con eso? ¿Cómo sería este aspecto más misterioso, que todo el mundo nos preguntamos? Sí, sí, él mire que esto es bastante interesante, justamente es recordar un poquito también la historia pasada de la Gnosis, es el porqué pues los gnósticos fueron perseguidos durante mucho tiempo, hace dos mil años más o menos. Hoy en día ya la ciencia ya ha inventado aparatos, en donde ya están probando justamente la cuarta, la quinta dimensión, y lo que pasa creo que todos hemos escuchado el triángulo de las Bermudas. Sí, al menos en los canales de History y todos estos documentales. Entonces ahí lo muestran, más sin embargo eso es algo del día a día. Nosotros cuando vamos a descansar, ya todos soñamos, absolutamente todos soñamos, se ha dicho que sueño es una proyección de cosas de subconsciente en la mente, claro así es, el cerebro y la glándula piñal cumplen una gran función ahí, más sin embargo eso no solamente son recuerdos o cosas que la mente pues nos pone a pensar en la noche. Alguna vez yo pues inclusive les invito a que reflexionen los amigos que nos escuchan, cuántas veces nosotros en un sueño decimos, uy esto es un sueño, de pronto alguna vez pasó, estoy soñando, ¿sí? El famoso déjà vu. Exacto, o ya pasó esto, cosas así, ¿sí? Entonces ese mundo, ¿sí? Donde todos vamos a soñar, no es realmente para soñar, sino para investigar, ¿sí? Hay personas que se acuestan, inmediatamente están durmiéndose y se ven acostadas, ¿sí? A veces por el susto se despiertan otra vez. Claro, claro, hay otras personas que allá conscientemente ya no están soñando, sino están investigando, pero generalmente obviamente los sueños que pasan, que tenemos nosotros son repeticiones que pasan en el día, porque pues justamente está el problema de la mente, que no está en el aquí y en el ahora, ¿sí? Entonces el astral existe, ¿sí? Digamos que la meditación va un poquito más allá, va a una dimensión un poco más elevada, entonces cada uno de nosotros podemos acceder a esos mundos, siempre y cuando en el día a día estemos conscientes de todo lo que realizamos, o sea vivir el aquí y el ahora. La mayor, digamos el mundo actual que vivimos digamos en constante estrés permanente, en presiones del trabajo, de la familia, de la situación económica y política del país, etcétera, de pronto no nos permite estar en ese aquí y en ese ahora, ¿cómo identificar por ejemplo estas situaciones? Cuando se está comúnmente y de pronto algo surge, también se habla de inclusive del sincretismo o de la sincronicidad, también se habla mucho, hay mucha, inclusive los físicos, la nueva ciencia física, la teoría física, está hablando de esto de la sincronicidad, yo he escuchado por ejemplo, he leído digamos Frithjof Capra por ejemplo, y muchos que están hablando en el ámbito científico ya de estos planos, digamos o dimensiones paralelas en las cuales nosotros estamos inmiscuidos, ¿cómo profundizar ese saber? Es una técnica bastante difícil de aplicarla, porque nosotros desde pequeños justamente hemos sido preparados para no estar aquí en el ahora, más sin embargo a la larga como todo aprendizaje que uno haga, con la práctica es como uno pues va a poder experimentarlo al 100%, es fácil, es una técnica muy interesante, por ejemplo uno se compra una libreta pequeña, esas de bolsillo, entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? En que nosotros en el día, por ejemplo levantarnos, primero veamos la libretita, tengámosle siempre a la mano, y bueno, vamos a hacer nuestras actividades que corresponden, y hacemos el esfuerzo por cualquier día de ponernos aquí en el ahora, si estoy comiendo, estoy comiendo, si estoy caminando, estoy caminando, si estoy dialogando, pues estoy dialogando, entonces mire una persona puede manejar un carro, ¿qué pasa cuando estamos manejando el carro? ¿qué pasa si viene un pensamiento? y nos desconcentra y me voy, puedo desviarme, ¿y ahora más con los celulares? con el celular por ejemplo, ¿cuántas personas están con el celular en la calle? y el sonido del carro que les hace nuevamente estar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos ponemos justamente aquí en el ahora, marcamos con una raíta en la libreta, ¿sí? y en la noche revisamos, bueno, bueno, hoy en el día, las 12 horas del día, estuve solamente un rato de aquí en el ahora, es decir, hice conciencia de que estaba comiendo, hice conciencia, y por ejemplo, yo les pregunto este rato a todas las personas que nos escuchan, nosotros también, hacemos conciencia de que tenemos un dedo meñique, ¿sí? de que caminamos, muchas veces no, siendo cuando nos golpeamos, ve, me dolió el dedo meñique, ahí recién me acuerdo que tengo este dedo, ¿sí? entonces, en ese momento, es donde yo pongo esa raíta ahí, es como una escuela básica, ¿no? luego, cuando ya voy progresando de esa manera, algún rato voy a ver mi libreta, y voy a ver, wow, en el día ya estoy más consciente de lo que hago, más veces estoy, exacto, en el aquí, entonces, cuando una persona de aquí, parece algo sencillo, pero cuando una persona se pone de aquí en la hora, puede evitar cometerse tantos errores, que le pueden costar inclusive peleas para toda una vida, una palabra, yo qué sé, la pareja, un momento de enojo le dice, ¿por qué me casé contigo? eres lo peor, ¿cuánto tiempo se demoró en decir eso? ni tres segundos, ¿ya? puede dañar toda una vida, si una persona se pone en aquí en la hora, justo en el momento que siente esas ganas de enojarse, entonces, no dice la palabra y mire lo que se evitó, posiblemente un divorcio, ¿sí? son las grandiosidades de estar en el aquí y en la hora, ¿cuántas personas por tener miedo no emprenden? ¿sí? no emprenden un negocio, no emprenden un negocio, ¿cuántas personas por tener miedo pierden tantas oportunidades? porque todo eso corresponde al estar atrás en el pasado o en el futuro y nunca se está en el aquí y en el ahora, ¿sí? perfecto, digamos, hemos conocido, digamos, en términos generales, lo que es este mundo gnóstico, misterioso, ahora, vamos un poco ya para ir culminando, tenemos unos ocho minutos aproximadamente, mucha gente, por ejemplo, yo he visto que vamos a los cursos de la Gnosis aquí en Gualaseo y dice, bueno, no, es que yo soy católico, vivimos en una sociedad básicamente católica, en una cultura, ahora que inclusive que se aproxima las navidades en el mes de diciembre, para el mundo católico, ¿qué les pudiera decir usted de esta cultura nuestra que es tradicionalmente más apegada a los, no sé si se llama los dogmas del catolicismo o en sus versiones protestantes también, acá tenemos testigos de Jehová, tenemos evangelistas, los mismos cristianos que están más evangélicos, ¿cómo mira la Gnosis? ¿qué le diría a un católico que tradicional, digamos, no sé? Bueno, a nivel mundial no, hay bastantes corrientes de movimientos religiosos, lo que nosotros pretendemos enseñar con la Gnosis a toda persona que pueda asistir a los cursos, justamente sin distinción de ningún tipo de dogma, es que si es católico, sea mejor católico, si es evangélico, sea mejor evangélico, porque una de las bases en cual se fundamenta la Gnosis es la religión, ¿sí? Generalmente nosotros como mayoría pensamos religión, inmediatamente nos vamos a una construcción, a una ropa, a una figura, más sin embargo la religión es decir que viene de latín la palabra religare, ¿sí? dice volver a unir, ¿volver a unir a qué? a esa esencia, la religión es lo que hago yo en el día a día, ¿sí? Si yo veo por ejemplo a un perrito por ahí en la calle, entonces, si yo le doy alimento para que el mal y el hambre de ese animal, estoy siendo religioso, ¿sí? Porque uno, exacto, porque estoy practicando ese valor que a mí me dijeron que se llama caridad, ¿sí? Si yo doy un consejo, si soy honesto, soy religioso, eso es la auténtica religión, ¿sí? Ahora, ¿qué tal? Sin nombrar, pues, pero ¿qué tal? Me autoprogramo de cualquier tipo de religión, ¿sí? Pero, en palabras lo digo, pero en hechos no lo hago, entonces, no soy religioso, ¿sí? Independientemente de donde sea que pertenezca, hay personas inclusive dicen, no soy de ninguna religión, soy atea, inconscientemente no lo saben, son religiosos, porque en el día a día están, practicando justamente esos valores, ¿sí? Eso es para, para justamente la nocia y la religión, lo que yo hago en el día a día, así que, donde sea que estén, pues lo hagan, ¿sí? Aquí necesitamos mucha gente que tenga una mente abierta, ¿no? Porque a veces, bueno, y también, rememorando esto, pues, los nóticos fueron muy perseguidos hace mucho tiempo. ¿Cómo es eso? Sí. Eso me quedé un poco con esa, con esa pregunta, ¿en qué, en qué época de la historia, por quiénes fueron perseguidos, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Ya? ¿Cuál es el contexto de esa pregunta? Sí, algo bastante interesante del estudio también, le invito a toda la gente que lo vea a realizar. Vamos un poquito a la época en que el paganismo ya se estaba, pues, extinguiendo, y comenzaba, pues, el cristianismo, ¿sí? En esa época existían, tanto los diseños, los nazarenos, los cátaros, que fueron los nóticos de esa época, ¿sí? Entonces, donde ellos promulgaban, que era el autoconocimiento, o sea, lo que hemos hablado un poco aquí, lo que toda persona quería hacer, se quería unirse a eso que se llama conciencia, o al nombre que la gente le da como Dios, fuerza creadora, tantos nombres que se le da, que está dentro de cada persona. Entonces, más sin embargo, eh, yendo un poquito a la época negra de la historia, ¿no? No, sin ánimo de criticar nada con el estilo, sino yendo a la historia, hubo mucha gente en ese momento que estaba, pues, en el poder, que no le gustó eso, porque tenían ciertos objetivos un poco oscuros, llamémoslo corrupto y otra cosa más, ¿sí? Hay un sistema hoy que gobierna a nivel mundial, que lamentablemente ya está caduco, ¿sí? Que encierra cuatro grandes, tanto político, económico, religioso, como educativo, sistema, no me refiero a religión, sino a sistema. Y que ese momento empezó, pues, a toda la gente que promulgaba, que tenía que conocerse, que el cambio estaba dentro de uno, y no afuera. Entonces, hay una época, nosotros conocemos en las películas, en las historias documentales, la hoguera, la época de los leones, que la gente moría en los circos romanos, ¿sí? ¿Qué, que, ¿cuáles fueron la gente? Pues, claro, van a la historia, dicen los cristianos, más sin embargo, fueron los gnósticos cristianos de esa época, ¿sí? Que, pues, fueron la persecución, en donde, pasó años sin darse este conocimiento, hasta que, pues, Samuel Lombeor, nuevamente lo sacó a la luz, ¿sí? Lo que la gente recibe hoy en día, es lo que se enseñaba antiguamente, en las catacumbas, en las cavernas, así de labios a oídos, y, es sencillo, viva la aquí y ahora, que es lo básico, es lo que se enseñaba antiguamente. Es la esencia. Sí. Perfecto. Ahora, otro de los, no sé, ya para terminar así mismo, ¿cuáles son las actividades que ustedes vienen realizando, cuando se reúnen, de pronto alguien de los radioscuches, que se interese en estos temas, del autoconocimiento, del conocimiento interior, del vivir el aquí y el ahora, cómo pudiera, a dónde tiene que asistir, qué actividades vienen desarrollando ustedes, cómo se podría vincular o estudiar estos temas. La sede aquí en la ciudad de Gualaseo, Elvis, pues invitando aquí a todos los amigos que nos escuchan, igualmente inventándole a usted, está ubicada en la calle Colón, entre la avenida de los Cañares y Vázquez Correa, a media cuadra del centro comercial de las orquídeas. Ahí está un letrero que dice Gnosis, un letrero azul, hay un símbolo que ellos van a identificar, que pues es de este sol de acuario, entonces lo llama así, que está en la parte superior. Nosotros en este momento estamos dando un curso, realizando un curso, que este curso se conoce como autoconocimiento, un curso compuesto por 23 clases, donde se enseña justamente psicología, medicina, antropología, alquimia, meditación, varias ciencias más. Entonces este curso lo estamos realizando los días lunes y viernes, de 7 a 8 pm, el curso es gratuito, libre y gratuito para toda la ciudadanía, ya que nosotros lo hacemos de esto como un servicio social. Nuestro objetivo es que la gente conozca, por lo menos vea qué es, cómo puede aplicar en la vida diaria, y esto inclusive ya lo estamos haciendo a nivel internacional, incluso hay otros países en donde ya se está promocionando, o se están realizando ya cursos online, en lugares por ejemplo en Europa, en África, en Asia, donde pues todavía no hay sedes allá, más sin embargo ya hay cursos online, que la gente puede ver. Entonces puede asistir, ahí en la dirección que le hemos mencionado, y también puede ver con más amplitud, en la página web, que es www.lumendelumine.org. www.lumendelumine.org. Lumen de Lumine es latín, lumendelumine.org. Entonces ahí hay libros que puedes cargarlos gratuitamente, si la Gnosis tiene bastantes documentos, videos, audios, música, inclusive música clásica, y la persona pues ahí va a conocer realmente el objetivo de la Gnosis, ahí va a encontrar las direcciones también, a nivel nacional, a nivel internacional. Perfecto. Números telefónicos. Claro, con todo gusto pueden llamarnos, escribirnos en WhatsApp, 0995-312-382, también el número 0996-378-137. No sé si podemos repetir para que la gente de pronto que está por ahí, quiere, hasta que tome un poco la, algún cuaderno por ahí, puede apuntar, a ver, repetimos nuevamente. Sí, es el 0995-312-382 y 0996-378-137. A esos dos números nos pueden llamar o escribir un mensaje por WhatsApp, y ahí pues les indicamos también la información respectiva de los cursos que estamos realizando. Perfecto, Nicolás, espero que, bueno, primeramente muchas gracias por estar acá, para mí ha sido un gusto, este mundo complejo que es del autoconocimiento, a veces no tan entendido, no tan vivido también, ni practicado, espero que no sea ni la primera ni la última, que acepte otras invitaciones para que, para conversar sobre los diferentes temas que ustedes tienen en los cursos, de pronto ya, ya más profundizar ciertos temas como los planos astrales, como, o sea, todo este conocimiento místico y espiritual, ha sido un gusto para mí. Para mí también, Elvis, con todo gusto también, estamos de disposición, ustedes nos llaman, nos escriben nomás, y estamos aquí listos y dispuestos para entregar varios de estos temas, pues de aquí a la ciudadanía que nos escucha aquí en la Swipe. Gracias, vamos con un poco de música amigos y amigas, le agradecemos a Nicolás. Dialéctica, información, noticias, educación y análisis. Dirección, edición y presentación, Elvis Orellana Espinosa. Encuéntrenos en Facebook y YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!